bueno hoy vamos a ver qué se puede hacer con una máquina de reitar que no estemos usando esta me la regaló .erro un compañero del trabajo para que mirara a ver qué hacía con ella esto utiliza una sola batería vamos a usar un chazo de plástico y dos cuchillos desechables los marcamos y los cortamos de la misma longitud ahora marcamos para hacer unos pequeños cortes para de este lado pegarlos al chazo a esto le llamo chazo en algunos países se le llama tarugo o recibe muchos nombres pero simplemente es un chazo plástico de los que utilizan para fijar los tornillos a las paredes yo utilizo este ángulo para darle la inclinación a las aspas para que las dos queden iguales esto es muy importante para que las aspas del ventilador no queden vibrando esto me sirve de apoyo para que las dos palas de las aspas queden de la misma altura procedemos aplicar pegamento puede ser de este pegamento caliente o silicona o también puede ser cualquier otro pegamento como super glue, crazy glue, pega loca, pegada y cualquiera reforzamos bien para que no se van a desprender yo elegí estos chazos porque tienen la misma dimensión del eje que voy a utilizar bueno vamos a ver el otro primero si ustedes no tienen una máquina de afeitar entonces también lo podemos hacer con este método el cual es un método básico dos pilas doble a un motor DC un pequeño switch y listo en este pinón tipo tornillo que tiene este motor también caza precisamente el chazo plástico que estoy utilizando soldamos el switch a una pata este switch es un pulsador de los que utilizan los aparatos electrónicos soldamos un cable positivo y el otro negativo acá me quedo cruzado para poder que giren los dos para el mismo lado primero vamos a ver el de la máquina vamos a colocarle estos dos pedacitos de cinta para que se vea más bonito como podemos ver funciona muy bien con sólo una pila de 1.5 voltios y el viento queda es muy bueno este tipo de proyectos es muy bueno para las épocas de calor como el verano y eso ahora veámoslo con el motorcito pequeño como podemos ver también ventila muy bien y se oye con más potencia claro está utilizado dos pilas y con la máquina a afeitar sólo una gracias por verlo nos veremos la próxima vamos a ver